Muy bien, vamos a robárselo un poco a la afición, a Rubén Aguilar, el expollo. A ver la espalda, ya hay un tache, no más pollito. Rubén, cuéntanos de esta pelea, cómo la resolviste y vimos que quedó en muy mal estado tu rival. Así es, pues la trabajé a distancia, sabíamos que era zurdo y pues nada, trabajar bien más que nada a la distancia y contragolpear. En un día poco habitual para el boxeo se llenó prácticamente y hay una gran respuesta a ti, a tu participación. ¿Cómo viste el ambiente y el entorno? La verdad, muy bonito, el apoyo hacia la gente que me recibiera así. La verdad, no me esperaba que estuviera tan lleno, pero así fue y más que nada emocionado. Viste, está aquí el zurdo Ramírez, un peleador con aspiraciones grandes, peleadores locales, en fin. La función en general, ¿cómo la viste? ¿Y qué tanto le sirve al boxeo Ensenada que vengan a este tipo de eventos? Pues para que se den cuenta, Ensenada, que el boxeo aquí es fuerte, que aquí se da muy bien el boxeo. Hay peleadores muy buenos y para que sigan apoyando y pues nada, más que nada nosotros venimos a dar un buen espectáculo hacia la gente para que se quede así con un buen sabor de boca. Todo el mundo comentó en la entrevista anterior, ponían por ahí pues que no se complique, hice el gallo Aguilar. ¿Te cayeron propuestas o qué te, cómo se empalpaste la afición a tu comentario? Sí miré, sí miré varios comentarios, pero en sí pues no, no, no es algo que yo quiera y ahorita nada más quiero Rubén Aguilar y pues nada más. Y planes, proyectos Rubén, ya nos habías dicho antes de la pelea, reiteranos, ¿cómo planteas tu carrera en el corto plazo? Pues queremos un título juvenil, si me ve plata y a partir de ahí, el bloqueo ahorita es ese y a partir de ahí pues que vengan cosas buenas. Muy bien, éxito Rubén, segundo round, nuevo knockout para Rubén Aguilar.